Hola amigos de Jatubueye, como siempre estoy en los eventos más importantes de nuestra cultura y obviamente por eso me acompaña hoy nuestra ministra Carmen Vázquez con un evento muy especial al que quiero que ella misma les invite. Hola, ¿cómo están? Soy Carmen Inés Vázquez, ministra de Cultura, quiero invitarles muy especialmente del 6 de diciembre al 29 al Teatro Colón para que disfruten de pombo y musical. Es un espectáculo para la familia, para compartir, para aprovechar la época decembrina, la época navidad donde estamos especialmente sensibles y amiosos y compartirlas todo en familia. No dejen de venir al Teatro Colón y en esta época vamos a tener un espectáculo con 30 artistas en escena, niños, niñas, adultos por supuesto y sobre todo vamos a trabajar nuestro Rafael Pombo, todo lo que tiene que ver con su obra, yo creo que más grandes ponentes de la literatura infantil, así que lo van a disfrutar muchísimo. Ministra, deja tu bella. Deja tu bella. Gracias, bendición. ¿Te regalamos a chicos?